Astana está de celebración y es que hoy se cumplen 20 años desde que fue nombrada capital de Kazajistán. El traslado de la capital a Astana desde Almaty en 1998, por iniciativa del presidente kazajonur sultán Nazarbayev, ha supuesto un gran crecimiento de la moderna ciudad. Gracias a muchos proyectos, la ciudad se desarrolló rápidamente, convirtiéndola en una ciudad atractiva para jóvenes empresarios y otros trabajadores de dentro y fuera del país. Desarrollo que explica el viceministro de Exteriores kazajo, Roman Basilenko. Cuando se movió la capital pensamos que tendríamos un millón de personas para 2030. En 2017 teníamos un millón de personas, está creciendo más de lo esperado. Es difícil proyectar lo que será dentro de 20 años, pero podemos sugerir que será más grande, estará más desarrollada. Espero de verdad que sea más inteligente y más habitable, y que la gente disfrute de vivir aquí en armonía con la naturaleza. La arquitectura original de la capital le da a la ciudad moderna una sensación futurista. El japonés Kisho Kurukawa desarrolló un plan para toda la ciudad y el arquitecto británico Norman Foster le dio piezas arquitectónicas únicas. La pintoresca ciudad recibió este domingo un nuevo matiz cuando el presidente Nazarbayev inauguró un nuevo puente. La obra arquitectónica es uno de los presentes que ha recibido la capital por su aniversario de parte de las regiones de Kazajistán, siendo la región de Atirao la encargada de este regalo. El puente cruza el río Yesil y simula la forma de un esturión con motivo del famoso caviar kazajo, típico de Atirao, situada en la costa este del Mar Caspio. La modernidad de la ciudad y su rápido desarrollo han atraído a la comunidad internacional en varias ocasiones. En 1999 Astana fue galardonada con el título de Ciudad de la Paz por la Unesco y en 2003 la agencia calificadora de servicios Moody's Investors designó a la capital como una de las 30 mejores ciudades del planeta. En 2017 fue la capital de la expo que atrajo a miles de personas e inversores a Astana. Pero la ciudad no planea frenar su crecimiento, sino que espera seguir desarrollándose y conseguir ser el corazón de Asia Central, como dijo el alcalde de la ciudad, Asetis Ekeshev. Espero que Astana en unos años sea una ciudad bonita, global e inteligente, que conecte a la gente entre Asia y Europa y entre Rusia y los países de Asia Central. Cada año, el 6 de julio, la ciudad celebra el aniversario de la capital y el cumpleaños del presidente, pero este año es aún más especial. La ciudad ha salido a las calles para disfrutar del día en mercadillos con actividades para los más pequeños, mostrando una vez más la hospitalidad kazaja. Mi casa es su casa.